Música Mi nombre es Argeri Castillo, yo estudio psicología, yo como estudiante ya casi egresada de la universidad y como egresada de una sede como es la sede del Caribe, orgullosa que siento ser UCR, la felicidad que me da ser parte de todo lo que significa ser UCR, es como todo, para mí ser UCR es todo, es todo lo que me puede identificar en este momento, es todo lo que me va a identificar más adelante como profesional, como persona, porque no solamente he aprendido cosas a nivel académico y creo que es algo bastante importante, es lo que me ha marcado a pesar de todo y para mí ser UCR es ser UCR. Música